Antes de irnos a comerciales, veamos el tráiler de X-Men Días del Futuro Pasado, en el que podemos apreciar las posibles alteraciones que pueden surgir cuando se tiene el gen mutante. Tendrás que hacer por mí lo que alguna vez yo hice por ti. Me vas a necesitar lado a lado para terminar esta guerra, antes de que comience. Entonces, despertaré en un cuerpo más joven y después, búscame, convénceme de todo esto. Tendremos que hacerlo juntos, ¿y dónde te encontraré? En un camino diferente, un camino oscuro. Logan, yo era un hombre muy diferente. Dirígeme. Guíame. Sé paciente conmigo. La paciencia no es mi fuerte. No quiero tu sufrimiento. No quiero tu futuro. Tu futuro. Por favor. Todos necesitamos tu esperanza otra vez. Cinemagazine. Insuperable. Camuwones. Camuones.